Con el lema viví varios años, pero viví lo sano, mediante un módulo de actividad física, la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la cartera sanitaria, busca potenciar la edad adulta. María del Carmen Villar, directora general del Instituto de Bienestar Social, indicó que de esta forma buscan conservar y potenciar la proactividad e integración de las personas de la tercera edad. Además, pretenden crear un comité para trabajar con ellos y para ellos. Ahora lo hacemos en colonia de vacaciones que van a ser cuatro semanas. Posterior a ello, con el curso que sería la última semana, ellos mismos van a estar creando su grupo WhatsApp, Facebook. Lo que queremos es que continúe esto para formar el comité consultivo. ¿Qué objetivo tiene el comité consultivo? De que ellos siempre estén con una actividad, no solo ahora. Ya lo estamos preparando, vamos a preparar al señor ministro, vamos a informar, él está al tanto de todo, está apoyando todas nuestras gestiones y lo que con ello queremos llegar es a trabajar conjuntamente con un comité legalmente constituido que trabaje con el Instituto de Bienestar Social. Por otra parte, los participantes destacaron la generación de estos espacios, en donde pueden compartir, aprender y forjar nuevos lazos de amistad. Añeñandú, como si fuera con una cumplita, en la ochenta. Añeñandú, pede 12, 13 años iguales, gracias acá a la flamante licenciada que tenemos y todas sus colaboradoras y colaboradores. Sí, me gusta, me gusta el ejercicio. Hay que aplaudir por esta oportunidad que nos da la persona mayor, os agradezco infinitamente, imagínese, me siento demasiado bien. Y le agradezco a todos acá que atienden por nosotros y me gusta demasiado. Cabe resaltar que la dirección de adultos mayores está ubicada sobre Luis Alberto Herrera, Casi Brasil. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 228-918.